¿Qué se sabe, del gen, MC1R y su función? Te lo explico en este post. El gen MC1R, receptor de melanocortina 1, es un gen crucial en la regulación de la pigmentación de la piel, el cabello y los ojos en los seres humanos. Este gen codifica un receptor acoplado a proteína G que se expresa en la superficie de los melanocitos, las células responsables de la producción de melanina. Función del gen MC1R. El receptor MC1R juega un papel esencial en la determinación del tipo de melanina producido por los melanocitos. Existen dos tipos principales de melanina. Eumelanina, de color negro o marrón, proporciona una mayor protección contra la radiación ultravioleta, UV. Feomelanina, de color rojo o amarillo, ofrece menos protección contra la radiación, UV. Variantes genéticas y fenotipos. Las variantes del gen MC1R están asociadas con diferentes fenotipos, especialmente en personas con cabello pelirrojo, piel clara y pecas. Estas variantes pueden resultar en una menor actividad del receptor, lo que lleva a una mayor producción de feomelanina y una menor producción de eumelanina. Como resultado, las personas con estas variantes son más sensibles a la radiación UV y tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, como el melanoma. Efectos en la salud. Sensibilidad al sol. Las personas con variantes del gen MC1R tienen una mayor susceptibilidad a las quemaduras solares debido a la menor protección proporcionada por la feomelanina. Riesgo de cáncer de piel. La menor capacidad de protección contra la radiación UV aumenta el riesgo de mutaciones somáticas en la piel, lo que puede llevar al desarrollo de melanoma. Otros efectos. Además de su papel en la pigmentación, se ha sugerido que las variantes del MC1R pueden estar asociadas con otros efectos biológicos, aunque estos no están completamente comprendidos. Importancia de la investigación. La investigación sobre el gen MC1R es crucial para entender mejor cómo las variantes genéticas afectan la salud humana y para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento para condiciones. Relacionadas con la pigmentación y la exposición al sol. En resumen, el gen MC1R es fundamental en la regulación de la pigmentación y tiene importantes implicaciones para la salud. Especialmente en relación con la sensibilidad al sol y el riesgo de cáncer de piel. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más vídeos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.